el 2 de septiembre de 2021 se dio a conocer que larry ramos pareja sentimental de ninel conde había escapado de la justicia tras estar en arresto domiciliario al ser acusado de fraude en eeuu durante los problemas legales del hombre y su detención la actriz se había mantenido hermética al respecto y evitaba hablar del tema a toda costa a menos que fuera para deslindarse del asunto ahora rompe el silencio y da a conocer qué ha sucedido con quien había tenido una boda simbólica la verdad es que ese tema de larry ramos para mí ya está cerrado no tengo más que decir advirtió conde a los medios de comunicación por dios ni me toquen esa canción de lo que sí quiso hablar el bombón asesino fue de que desea llegar a un acuerdo par cívico con su giovanni medina para que le permita ver a su hijo en manuel de quien está alejada desde hace más de un año y según ha mencionado la llena de dolor trato de distraerme del dolor por no ver a su hijo trabajando confesó a los medios de comunicación no pierdo mi objetivo y la fe ojalá que su papá acceda que podamos llegar a un acuerdo y que giovanni medina me lo deje ver cuando y como quiera agregó si me encantaría ya que se enfrían los humos es lo mejor lo ideal sería conciliar por el bien del niño de momento en el conde asegura que su único interés es dedicarse por completo a sus hijos así que las relaciones románticas han quedado a un lado el amor nada más a mis hijos y el trabajo no 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 no